se encuentra un gol al minuto 4 en el momento ideal para hacer un gol y arrancar ese famoso mini partido de ir ya con la ventaja gol del Junior, recupera a Didier a Fuentes Fuentes a Vaca y Vaca un tributo a Ronaldo Nazario, la verdad Vaca se llevó a Torres Ortiz, Alvarado y Varela, o sea se llevó a 4 jugadores impresionante y terminó definiendo lo de Vaca impresionante gola primero yo pondero, bueno lo de Vaca es excepcional, está por encima de todo pero pondero que es que ojo, no es solamente que Didier recupera, sino como recupera porque recupera anticipando la jugada, la pelota va claro por uno del Medellín y él se anticipa y le gana la jugada claro y se anticipa y ahí los deja mal parados y bueno lo de Vaca mira había un frontón ahí frente a él había varios jugadores y él cuando le dan la pelota, él la deja correr y se abre un huequito y decide meterse por ahí todo el mundo pensó que le iba a tocar pensaba que iba a pasar por ese medio de defensa del Medellín fue impresionante los movimientos como giró el balón es eso técnico de loco y tuvo un poquito de fortuna o sea hay que tener buena condición técnica para conducir en tan poco espacio pero tuvo un poquito de fortuna en ese rebote cuando lo cierran dos en ese entrevero a él le queda la pelota y cuando queda frente a Varela usted ve como el pie como él lo abre ahora los defensores los defensores del Medellín obviamente no lo querían tumbar no es que en esa zona pero de pronto tienes cuatro defensores en el área te digo uno no fue capaz de cortar los problemas de ellos pero ninguno pudo ante el movimiento de los pies de Carlos Vaca ahí en esos pequeños detalles es donde cuenta yo siempre digo que el tipo con experiencia con la edad que tiene Vaca y lo que ha recorrido parece que tomar el cronómetro y tac detiene el tiempo y todo el mundo queda como congelado congelado y él se toma su tiempo para hacer todo usted ve que él nunca se desespera es más se toma su tiempo pero en tiempo récord hizo el direccionamiento de la pelota frente a Varela y sacó el latigazo con el borde interno fue rápido eso usted ve la repetición la hace tac y la pone es más la pelota pega en él creo que alcanza pegar abajo en el palo pegadito abajo y el segundo gol también la media vuelta que hace Vaca el cuerpo mira él retiró a Varela en esa jugada lo dejó mirando hacia afuera le puso el cuerpo parece fácil lo pone el cuerpo lo referencia Gira Varela mal partido excepto la jugada de gol de Moreno que cabeció goles de de futbolista europeo sigo viendo goles del Milan Holman y compañeros uno nota la diferencia también de jerarquía en la definición uno ve en el gol que hizo enamorado enamorado de esa jugada tuvo minutos antes y no supo definir en esta jugada él también se tomó su tiempo para definir yo pensé que le iba a tocar esa jugada me parece que es una jugada de calle de enamorado de barrio de cancha total mire le queda le queda la pelota de fútbol él es un gama de cortico cuando abra la pierna tenga un toquecito suave y Marmolejo estaba para el otro lado ahora con todo respeto en su momento fue Vargas ahora Marmolejo no es el gran arquero Mosquera Marmolejo aunque con todo y eso querían traerlo a Junior en su momento pero ahí es cuando yo digo si no lo hubiese intentado un poco más y decían que si no viniera para que iba para la MLS pero Sergio para mí Vargas no tuvo ninguna responsabilidad en los goles de Junior no pero Vargas no es un gran arquero ayer Marmolejo tampoco tampoco pero tampoco un gran arquero tú le remataste Junior tuvo dos remates dos goles es buen arquero y también hay que aprovechar que tiene rato sin haber tapado exacto entonces ahí es donde yo voy el equipo tuvo unos 15 minutos impresionantes o sea una intensidad bárbara o sea el arranque de Junior fue extraordinario uno veía los gestos de Alfredo Arias y estaba tan enojado con sus jugadores porque él decía ¿por qué estamos entregando tanto? estaban grovis con la parte física con el ambiente con todo el calor estaba matándolos en verdad y se le notaba a los jugadores del Medellín pero ahí es cuando uno dice el equipo el equipo renunció a la pelota se echó atrás quiso contragolpear y ahí es cuando Junior termina pero mira que de contragolpe casi le sale el tercero de Caicedo porque eso fue una jugada de contragolpe pero ¿cuántas tuve contragolpes de Caicedo? para mí hubiese tenido la pelota hubiese presionado y hubiese seguido jugando pero en los primeros 15 minutos tuvo los dos goles y por lo menos tuvo algunas aproximaciones entonces el equipo si mantenía ese ritmo por lo menos si lo dejaba todo en el primer tiempo no lo pudo haber quedado ese primer tiempo 3 a 0 uno como digo uno a veces peca acá afuera porque no sabe que tiene en la mente el jugador pero a mí ¿sabe quién? me deja muchas dudas sobre todo cuando no se tiene la pelota el aporte de Cariaco a mí por eso lo saca muy a cuenta gotas es más es que si tú ves que Alvarado crece en el partido tienes que tener un jugador al frente él era el que estaba llevando la manija entonces le pasaba al lado y se quedaba mirándolo y yo pues no lo aprieta un líder que juega a otro lado esa es tu misión al minuto 8 tenemos una falta de Jermaine a Jairo Moreno y le advierte el árbitro Rojas y creo que esa advertencia le sirvió mucho a Jermaine porque se reguló decidió solo reventar el otro día mandó un video a James Sánchez y que Jermaine te revienta hasta una transferencia en X de un millón pero lo que te digo es que le dio manejo tanto Rojas porque una amarilla Jermaine al minuto 8 hubiese sido peligrosa allá donde yo digo que el jugador es bueno que tenga esa convicción esa seguridad esa determinación pero en el partido tiene que regularse un poco seguro seguro no reventar todo no pero el cuero que lo hace es más como una expresión de querer intimidar porque fíjese que él celebra como gol siempre especialmente en el primer tiempo la salida yo en el fondo era con él si claro la pelota por la derecha y él salía tocaba por ahí siempre pero tiene facilidad 1430 personas dale like comparte o suscríbete a nuestro canal de Facebook y Youtube un día leí en un libro que entre más rápido se despeje la pelota más rápido vuelve y está bien veña en determinados momentos debe despejar porque el equipo rival se viene encima pero si tú despejas no hay ningún hombre de Junior en la fase ofensiva y nuevamente viene Medellín al ataque yo sé lo que uno también a veces critica que Junior tenga un poco más la pelota sobre todo si está de local ¿qué libro fue ese señor? creo que se llama él porque he leído varios he leído varios he leído varios si no recuerdo se le escapó el libro me cuenta porfa oiga pero pero ¿sabe qué pasa? super pendiente del dato creo que se llama ADN del fútbol ofensivo me parece ADN del fútbol ofensivo muchas veces el equipo cuando intentaba también salir no tenía muchas opciones de pase es que nada más tener a Didier y a Omer como los únicos referentes por lo menos en el medio se le complica un poco cuando fallaron los mediocentros aprovechó el DIN y creo que ha sido la constante en el campeonato para el Junior falla de mediocentros ahí es cuando controla al otro equipo ¿sí? no tienes por dónde salir no tienes por dónde salir tienes uno que tenga la mínima habilidad es que mire ojo con lo que voy a decir porque hay gente que malinterpreta y lo voy a decir muy bien voy a tratar de decirlo muy bien hay características usted puede conseguir características similares en dos jugadores iguales incluso en características ¿a qué me refiero? este tipo es bueno para atacar y no es tan bueno para defender eso lo puede conseguir usted en muchos jugadores ahora hay que ver el nivel del bueno para atacar ¿verdad? usted dice bueno es que este tiene mucho más talento ¿a qué me refiero con esto? a que en teoría Omer en Junior es el tipo que no es muy bueno para marcar pero tiene facilidad para distribuir ¿cierto? aquí tuvimos hace un tiempo un tipo que era un prodigio que no era muy bueno para marcar pero era un prodigio para distribuir que era Cantillo entonces se zafaba rápido de esa marcación y giraba con facilidad y se quitaba ese jugador que le respiraba en la nuca cambio Omer cuando no tiene espacio le cuesta mucho él cuando tiene un poquito espacio es capaz de lanzar una pelota a la derecha a la izquierda y organizar la pelota vuelve más rápido cuando la despejan está bien está bien me pasa ese libro si tiene los libros esos que tiene en Argentina me puede pasar en el fútbol ofensivo ya me acordé si se llama no, no lo tengo en físico me avisa me avisa estamos ahí en Puerto Madero intercambio de libros muy bien le salió Caribe ese libro dólares pero lo terminó Puerto Madero es el Miami el Bricol de Buenos Aires una burbuja una burbuja tú entras allá y mejor dicho todo nuevo si no en serio en serio bien chévere bueno minuto 9 C3 a Ortiz y pasó por encima una que pasa un centro de C3 pelota quieta Ortiz cabecea y pasa por encima del Arco de Mele de un costadito Ortiz jugándose su partido aparte tuvo momentos muy buenos y también momentos donde pues la pasó mal gol del Junior minuto 16 Cariaco a Fuentes ha enamorado entre las piernas del Central Londoño me acordé del gol de Ronaldinho contra el Chelsea Champions y que le aguantó la jugada aguantó y le pegó como un pesito afuera del área el borde del área uniforme como doradito rosadito el del Barça hay que también hacer ese amague en la cancha adentro en el área y contar que el man iba a abrir las piernas del Central Londoño el tipo que es calidoso como él le dan la pelota una jugada que parecía que en el área todo el mundo se acelera pero él vio lo que hace enamorado frena yo digo va a soltar un remate fuerte hace el amague en cordito cuando abre las piernas toca y yo creo que el pase de Fuentes no iba para enamorado iba para el otro que me daba la sensación él roba el balón ahí sí yo creo que hay algo hay algo que quiero que ojalá Joel me está escuchando o buscar también en lo eficaz que ha sido enamorado en el Junior digo porque es que todavía no me entra en la cabeza un jugador que es determinante cada vez que juega con gol y con pasegoles él y Caicedo digo él y Caicedo hacía mucho tiempo Junior no tenía una dupla de estos jugadores tan eficientes que cada vez que marcan Junior gana y cada vez que pasan Junior gana y digo qué se le estará pasando por la cabeza a la junta directiva del Junior en no comprar a este jugador que de paso adora el equipo digo tanto que uno ha buscado jugadores como Caicedo y jugadores como José Enamorado y ya que lo tienes ahí ahora tienes que buscarte una banca de ellos para cuando el tanque no les avise qué estará frenando al Junior de no comprar a este tremendo jugador que tiene desbordado en elogios al fútbol colombiano porque si ustedes escuchan a los colegas en el interior enamorado está mejor dicho enamorado está en otro nivel y tú ves a los periodistas de Millonarios destacar a Enamorado a los de Nacional a los de América a los de Santa Fe hoy no le podemos meter a la temporada de humo porque no es acorde a meter la temporada de humo no es el momento no es el momento de decir nada ahora mismo porque necesitamos que los jugadores estén totalmente metidos en lo de ellos pero si me llama la atención que todavía no han mandado la oferta de compra por Enamorado siendo determinante yo todavía no lo he podido entender hay que buscar la manera de tenerlo aquí la gente yo creo que incluso hay gente que dice hablan de este chico del América varios que me parece buen jugador pero yo creo que Enamorado es más jugador que él ¿Quién es mejor que Enamorado en el fútbol colombiano de los equipos? Mejor como extremo por lo que está siendo de eficacia pero incluso pero incluso en el fútbol